Presidente, este es un libro que tiene que ver con una época pasada de la dictadura escrita por un militante que si bien residía en la provincia de Buenos Aires tuvo que emigrar en el norte, estuvo varios años viviendo en la ciudad de Tartagal donde a través de esta obra él cuenta toda su experiencia y sobre todo un caso muy nombrado que fue el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Busto en febrero del año 1978 donde él tuvo la suerte de estar justamente en ese lugar donde presenció esta actividad y después fue uno de los declarantes en el juicio que se llevó por lesa humanidad y donde fueron finalmente condenados sus autores este libro va a ser presentado en una serie de actos que va a hacer la Secretaría de Derechos Humanos en la ciudad de Tartagal, también como parte de estos 100 años de nuestra ciudad el próximo día 5, por eso es que desde este Senado queremos darle nuestro apoyo a través de esta declaración a la presentación de este libro muchas gracias señor presidente